Para nosotros ha sido un auténtico placer poder contar en esta edición con Jabrina y con Miguel, perdón, con Mario. Ha sido un auténtico placer y todo un lujo. Ahora, para terminar el encuentro, qué mejor que tocar todos juntos la J de San Rocco. Bueno, vamos a bailar una J para calentar la J de San Rocco y luego vamos a tocar esa que de verdad todos somos de León. El que no toque la dulzaina, ni toque el tambor, ni toque ningún instrumento, por lo menos que la cante. Pues sí, muy bien. Bueno, venga, vamos a prepararnos todos. Nadie ha sentado en las sillas, todo el mundo a bailar. Vamos. El que no toque el cante, que baile. A ver, estoy viendo gente por ahí que tiene que bailar, ¿eh? Vamos. Vamos, la de San Rocco, venga. Aire, me parece que nos estamos amontonando mucho. Vamos, vamos, que se llena la placa. Venga, vamos. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar, ¿o qué? A ver, dice así. Venga, va, a ver. Va. Un, dos, tres, ya. Ahora. Ahora. A ver, dice así. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora esa que es muy importante, todos somos de Leo. ¡Venga! ¿Eh? Todos somos de Leo. Bueno, dice que tocamos y luego cantamos. Tocamos y luego a media canción la cantamos. Es Anselmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!